Los misterios de Moffir Impresionante Protagonizada por Moffir como Mo Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos ¡Qué mala suerte! Según la antigua leyenda La tierra estaba azotada por una terrible sequía Luego, en el día decimotercero del mes número 13 de este virulento periodo seco Nació un bebé varón Dicen que su llanto tocó el corazón de los dioses de la lluvia Que por fin fueron benévolos con la tierra Por haber traído tan buena fortuna El padre del niño lo llamó Tráenos suerte A medida que el pequeño crecía aumentaba su fama Muchas veces localizó grandes hordas de bisontes que daban alimento y vestido a su pueblo Si el peligro estaba cerca Si el peligro estaba cerca Tráenos suerte lo descubría antes Y los otros estaban a salvo Su pueblo Su pueblo nunca tuvo que preocuparse por otra sequía Porque podían convocar a los dioses de la lluvia cuando lo deseaban Sin embargo, su verdadera historia es aún más fascinante que la leyenda que se creó a su alrededor Porque la verdad es que la razón por la cual traenos suerte era tan beneficioso para su tribu Es que él era ¿Qué es esto? Lobos amistosos que vienen a formar una improbable alianza con un humano ¡Qué extraordinarios! ¡Qué extraordinarios! ¡Gracias! 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 Dicen que la suerte es una dama caprichosa Es decir, nunca sabes si será buena o mala contigo. A menos que seas Alonso Long Night, claro. Busquen refugios. ¡Ecerque el infeliz del pueblo! Oh, pobre chico. Como infeliz del pueblo debe llevar una vida muy solitaria. ¿Puedes culpar a alguien? A ese chico le cayó un rayo encima cinco veces. Y dos de esas veces estaba dentro de su casa. Oye, ¿qué tenemos aquí? Sabía de dólares con rostros de indios, pero no de centavos. Ya sabes lo que dicen. Si encuentras un centavo, levántalo. Y tendrás buena suerte todo el día. Pero realmente no creerás en esas supersticiones, ¿verdad? ¡Devuélveme eso! Oh, pensé que no creías en eso de la buena suerte. Olvida la suerte. Esa moneda era antigua. Debe tener algún valor. ¡Cielos! ¡Vente dólares! ¿Quién lo diría? Comparte la riqueza, Mimi. Vamos, quiero darle un buen uso a este bebé. ¡GENIAL! ¡Bien! ¡Puntuación máxima! ¡Soy el mejor! Por favor, esta moneda me ha traído muy buena suerte. Por favor, tarde o temprano tenías que ganar en el Hockey Sumo. Hace meses que lo juegas. Te amo, te amo. Te darás cuenta de que esos juegos forman parte de un elaborado plan gubernamental para enseñar a los futuros pilotos a operar naves extraterrestres estrelladas. Pero no importa. ¡Felicitaciones, Hinch! ¡Oye! Acabo de ganar el concurso de Eructocola. No te daré ningún premio hasta que pagues la Eructocola, hijo. Dije un dólar. Aquí hay 99 centavos. ¡Ah, viejo! Es todo lo que tengo. Dices que el casi morir de Atragandado fue buena suerte. Bien. ¿Me salvaste o no, señorita paramédica? Eructocola. Y yo que no creía en estos concursos. Disculpe, joven. ¿Tiene cambio para la máquina de goma de mascar? He estado buscando la famosa bola de goma blanca desde la época en que no tenía dientes postizos y podía masticarla. ¡Uh! Bien. Deseenme buena suerte. Ganó el premio de la bola blanca. ¡Oh, santo cielo! Gané el premio. Oigan. ¡Oh! ¡Oh! Oigan. Ya no me duele más la espalda. Ja, 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 ja. ¡Ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! No sé qué piensan, pero yo estoy presintiendo algo extraño. En 1813 fue acuñado un centavo especial para conmemorar la leyenda de Tráenos Suerte. Un sujeto que era reverenciado por traer buena suerte a otros. Pero oigan esto. Minutos después de que se terminara la primera moneda, el edificio se quemó durante una tormenta eléctrica repentina. ¿Quemados por un rayo mientras fabricaban centavos de la suerte? ¡Me encanta la ironía! Esta moneda es única. ¡Y está cargada de buena suerte! Milo no está aquí. En realidad, oímos de su puntuación perfecta ayer en el juego de bolos. Usted es el mejor, señor Krasinski. El Bolinator. El rey del carril. Bien, gracias, chicos. Creo que tuvo algo que ver con mi camisa de la suerte. Desde entonces no me la he quitado. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién lo habría pensado? Como sea, ya que estamos aquí, ¿no tendría cambio para un dólar por casualidad? Sí, claro que tengo. Oh, pensé que lo tenía. Es extraño. Todas esas monedas no pueden haberse ido caminando de mi bolsillo, ¿verdad? Y luego, después de luchar totalmente solo contra una horda de violentos unos, hice que me entregaran todas las monedas que habían robado del bolsillo de mi papá. Y, a propósito, ¿por qué ustedes están tan interesados en esta vieja moneda? Oh, por nada. ¡Hola, entrégamela! ¡Oye! ¡No! ¿Con suerte o sin ella parece que esa moneda de la suerte desapareció? Apuesto a que eso dijeron cuando se incendió la casa acuñadora. Parece que nuestro pronóstico de cielos soleados no fue muy acertado. Se acercan algunas nubes, pero se irán rápidamente. De acuerdo. Si no quieren ir a bucear, quizás podamos convencer al municipio a que drene el desagüe. ¡Oh! ¡Estoy dispuesto a superar mi puntuación máxima! ¡Oh! ¡Hee! ¡Yita! ¡Bam! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Acabo de borrar mi puntuación máxima! ¡Qué apesta! ¡Así! Oye, Alonso. ¿Has estado en el desagüe últimamente? Me caí por una alcantarilla abierta. Por segunda vez esta semana. La suerte está de mi lado. Aún tengo los 20 dólares. Oigan, desaparecieron. Gracias. Oigan, no tiene gusanos. No sabía que las hacían sin gusanos. Interesante. Muy interesante. Bien, parece que ese cielo gris ha venido para quedarse junto con chaparrones ocasionales. Oigan, ¿encontraste algo interesante en las alcantarillas hoy? Repugnante, sí. Interesante, no. ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué no echas un vistazo? ¿De dónde salió esto? Yo en tu lugar la cuidaría muy bien. Trae buena suerte. Sí, claro. Eso quisiera. Oigan, si alguien merece una racha de suerte, es el infeliz del pueblo, ¿no? Bien, adiós a mi permanente nueva. Esa goma de máscara ha sido una maldición. Me volvió a doler la espalda. Siguielos, no es su perito. Lo he tenido desde que tomé esa gaseosa con la que gané el premio de Eructo Cola. Y para colmo de males, contesté mal la pregunta del concurso, así que ni siquiera gané nada. ¿Qué estafa? No he tenido un juego perfecto en toda la noche. Esto requiere una investigación muy profunda. Según los archivos de la Sociedad Histórica, este es el único recuento escrito de las hazañas de Trae no Suerte. El diario del cabo Woodrow Wallace. Parece que vivió entre los nativos y aprendió todo lo que pudo de sus costumbres. Me agrada este sujeto. Y a las fieras también. Su nombre nativo era el que comieron los lobos. Drástico. La leyenda de Trae no Suerte fue su última anotación. Parque de Remolque es la fuente de la suerte. Parque de Remolque es la fuente de la suerte. Deseo, deseo. Ay, es inútil. Jamás debí creer en algo como eso. Oigan, una moneda de la suerte Duende en conserva Quizás mis días como infeliz del pueblo han terminado Escuchen esto, Tráenos Suerte nació durante una tormenta eléctrica repentina Las lluvias pusieron fin a una sequía de un año Esa misma noche, el típide de su padre fue destruido por un rayo Claro, siempre encontraba la gran manada de bisontes Pero siempre lo arrollaban en la estampida Era un verdadero desafortunado ¡Vaya! El sujeto era un imán para los desastres Y exactamente por eso ¡Vaya! El sujeto era un imán para los desastres Y exactamente por eso lo adoraban Porque mientras él pasaba por todas esas calamidades La tribu estaba a salvo Creo que eso explica por qué lo llamaron Tráenos Suerte y no Tráete Suerte O sujeto que siempre sale ganando O señor afortunado O... Está bien, está bien Ya entendimos, Hitch Pero... ¿Cómo la moneda puede dar tanta suerte Si él no la tenía? Creo que el espíritu de Tráenos Suerte Decidió guardarse un poco para sí mismo por una vez La pregunta es Ahora que perdimos al infeliz de nuestra tribu ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso? A la naturaleza le encanta el equilibrio, ¿no? Incluso lo relativo a la suerte, tarde o temprano algo tiene que pasar. Pero hasta entonces, traten de tener cuidado. ¡Oh, cielos! Hace solo una semana que Alonso dejó de ser un infeliz y la mitad del pueblo está en la sala de emergencias. ¡Chicos! Voy a esconderme hasta que termine esta epidemia de mala suerte. Y ahora un informe del tiempo. Se ha declarado una alerta roja de tormenta que hará que la tormenta perfecta parezca una aficionada. Una anormalidad climática de las que surgen una vez por milenio. ¡Se acerca a Wiggy Balls! ¡Cielos! ¡Necesitamos a nuestro infeliz! Bienvenidos a Wiggy Balls ¡Alonso! Tenemos que hablar de esa moneda de la suerte. Y así, desde que tienes esa moneda parece que todo se ha vuelto algo... descontrolado. ¡Genial! ¡Se ve todo el pueblo desde aquí! ¡Míralo bien! No estaré allí mucho tiempo. A menos que yo vuelva a ser el infeliz del pueblo, ¿no? ¡Serás un héroe! Si mi teoría del equilibrio funciona, claro. ¿Basta cuando tengo suerte? ¿Soy infeliz? Deseo... ¡Basurero de Wiggy Balls! ¡Acerte! ¡Increíble! ¡Rayos! ¿Será realmente imposible encontrar esa moneda aquí? ¡Soy un héroe! ¡Vegas asesinas! ¡Escóndete, Moe! De hecho, no creo que debamos preocuparnos. Sí, es un héroe. Pero sigue siendo un infeliz. Y ahora el pronóstico del tiempo. Según parece, tendremos clima soleado durante las siguientes dos semanas. Gracias, viejo. ¡Bien hecho! ¡Así se hace infeliz! ¡Tú tienes un buen infeliz! Es bueno ver que Alonso es apreciado por una vez. Aunque sea desde muy lejos. Lástima que haya perdido esa moneda de la suerte. Esta vez desapareció para siempre. ¡Ah! Yo no estaría tan seguro, Hitch. Podría aparecer en algún sitio. Han pasado cosas más extrañas que esa, ¿no? Oigan, ¿les he hablado de la leyenda del bisonte de seis patas? Eso sí era algo extraño. Si me preguntan, se le ha concedido demasiada importancia a los amuletos. Por ejemplo, el trébol de cuatro hojas. General se encuentran uno, pero créanme, es más probable que terminen con una alergia producida por una hiedra venenosa. ¿Y qué hay de ese clásico de todos los tiempos, la herradura? Los caballos la usan todo el tiempo, ¿no? ¿Y han oído hablar de un caballo que haya ganado la lotería? O esos calcetines de la suerte. Ya sabes, los que usaste cuando diste ese jorrón ganador hace tres años. Y no has lavado desde entonces para que no se vaya la buena suerte. El resto del equipo no tiene precisamente buena suerte. Lo que quiero decir es que no te ilusiones mucho con tu pata de conejo de la suerte, porque quizás no es tan efectiva como te dijeron. Y si no me crees, pregúntale a él.